Y bueno, entonces esos son los mames, esos fueron los mames del Twitter del día de hoy Muy divertido con respecto a la foto de la morrilla La foto de la morrilla y pues... El popo, ¿verdad? Pobre tipo y la chica debe ser nueva en esto Sí, claro, ahí güey Dice, necesita un activo que esté tan caliente como el popocatépetl Pelea de reempujones No ¡Perro! Se fue Chale No ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere aplicar la misma! ¡No! ¡No! Mega Bass Jacob Dice ¿No te congelaste, Omi? ¡No! ¡Esperate! ¡No quiero congelarme! Dice ¡No! ¡Perro! ¡No! ¡Perro! ¡No! 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 ¡Ah! No, no! ¡ me gusta la madre de Ad결a! ¡ ahead! Mega Bass Jacob Dice 100 gato Mega Bass Jacob Dice 100 gato ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora se la voy a aplicar yo ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Eso fue divertido ¡Baboso! ¡Ah, no, sí! O sea, ahorita los profesores se aplacaron, se podría decir, con Es un bot ¡No! ¡No! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué ch... ¡Qué chingón! Tiene la pichadita de rayos 6, vale ¡No me enteré de ese chisme! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Diablo! Diablo 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 No 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 Me va a matar O mi es pasivo ¡No! ¡No! O mi los comerciales no me dejaron escuchar el chisme ¡Puta madre! No puede ser como que no escuches el chisme ¡Ah! Este, espérame, ahorita no me deja ver si puedo ganar ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? ¡Ah! Megabast Jacob Dice Ya te arrobe en Twitter, Sipi No Megabast Jacob Dice En la publicación del vato ¿Dónde está? ¡No! ¡Jejejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Ah! 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 Que divertido Oye Megabase entonces Si se hace el bisne Para que vaya juntando Mis ahorros No Que poca Dice Nunca he entendido por que los encueran Si es cierto Yo tampoco entiendo por que los encueran Creo que porque Quizás es No se divertido Lo de gente flagelada Solo en occidente XD Era bot Megabase Jacob Dice Con una madriza está cool Verdad Yo también pienso eso Pero al parecer no es suficiente Al parecer hay que Hay que dejar en claro Que son unos culeros Gandallas Etcétera, etcétera Hay que denigrar a la persona Chinga Chinga tu madre Nooo me la va a matar Y nooo, un batman Nooo, amigo O no... Ahí está, mira. ¡Ah, la bestia! Ah, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí los cuatro. Cuidado, cuidado. Están ahí todos, eh. Guas, aguas, 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 aguas. Es que hay un perro tratado de avisar. No, madre, sí, aguas, aguas, aguas. Escóndense, escóndense. Es que el perro que trae, no lo veo. Agua. Aguas del otro lado. Aguas ahí enfrente a la... A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Aguas a tu izquierda, eh. ¿Qué tienes con fulano ahí? A tu izquierda, a tu izquierda. Atrás de ti ahora. Sifif, barra baja. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dice, me retiro a dormir, va yo. Sí, nos vemos Sififín. Cuídate, muy bonita noche. ¡Puta madre! No, no, no ¿Por qué no le entra la bala? ¿Por qué no le pegaba? Yo sí estoy seguro que le di Dos disparos, como mínimo Te va a revivir, te va a revivir Maldito perro ¿Tienes cura? Sí, 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 sí Aguase, ten cuidado A lo mejor tomate el otro, a lo mejor tomate ese Dale, ese mejor Cúbrete, cúbrete ¿Cuántos faltan? Quedan... Seis Cinco, quedan cinco A ver ¿Se puede revivir el sucio? Mmm... Queda lejos, ¿no? Ah, no No, no, no Ah, no, está dentro de la... Ahí está No te quedes solo, Obi No te quedes solo, no te van a... Voy Voy, 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 voy Ya... Ya ves que una mujer no puede estar sola Jajajaja Aguas, 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 aguas Vámonos, vámonos ¿Ahora? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi tocayo! Muchísimas gracias, hermano ¡Ay, güey! ¡Gracias, gracias, mi carnal! Besote, besote a mi tocayo, muchísimas gracias Cuidado de izquierda Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perdón! 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 Ya estaban las dos ahí Perdón, perdón, perdón A la zona, a la zona A la zona, a la zona, a la zona, a la zona Vente, vente, vente Y cuídense Ahí sabe el enemigo, ahí lo vi Y lo haventé Seguro que lo haventé Seguro que lo haventé ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! Vengarse, vengarse A la zona No hay nada. No hay nada. ¿Tienen escudo? De una vez. Adentro. Tengo. A ver. ¿Tienes arma? Voy a tener aquí unas dos. Por aquí habían otros. Ahí habían otros. Es muy diverso. Vamos, vamos, vamos con ellos. No los dejan solos. No los veo. De derecha. Se lo echó el Randy, ¿no? Ay, güey. ¿Está arriba? ¿Está arriba? Sí, está arriba. Tranquilo. Pero... Quedan dos. Quedan dos, quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Ahora aviental, la vi. Ah, no pero traes, traes, a madre. ¿Se muere? Ah, que buena onda.